este vídeo se hizo virar la noche del sábado donde se lo ve el cantante douglas bastidas pasado de copas de los arco luego de esto douglas pide disculpas y se muestra avergonzado si pasó pasó hace año y medio este evento aproximadamente para salir a tocar un concierto después el concierto de una fiesta la fiesta queda en realidad muy cerca del hotel yo calculo que tres cuadras tres cuadras y medio por ahí andaba y yo tenía que haber caminado qué te puedo decir no caminé entonces me pasó este este incidente con este vigilante de tránsito que en realidad pues lo que hacían su trabajo y todo bien el único problema es que me siento muy avergonzado en realidad porque imagínate a esta altura que salga eso pero en fin les quería pedir disculpas a todos vuelvo a pedir disculpas a todos por este pequeño o gran incidente para en contacto soy evelyn vanessa calderón y